Bien, hay que, primero que nada hay que dejar aclarado algunas cuestiones. Belville es la primera y hasta el momento la única ciudad de la provincia que se llamó la licitación del ITV, la forma que se hizo, lo hizo anteriormente Córdoba Capital, pero las condiciones eran otras porque tenía tres plantas, dada la magnitud de la ciudad, ¿no? Es la única ciudad por fuera de Córdoba Capital que no hizo adjudicaciones directas, como los tenemos aquí cerca de Villa María o Marco Juárez y demás ciudades. Dentro de ese proceso que establece la transparencia de los actos de gobierno, se llamó una licitación. El intendente, sin que estuviera obligado, quiso que se estableciera una comisión de perjudicación donde estuvieran en juego no solamente los intereses del partido del cual forma parte la actual administración, sino los dos bloques opositores, el Frente para la Victoria y la Unión Cívica Radical. La comisión se estableció, trabajó alrededor de dos meses, se le pidió un despacho legal al asesor letrado municipal, al cual se ajustó la comisión, estableciendo sobre condiciones de admisibilidad formal, para que entienda la gente, es cuestiones mínimas y obligatorias en derecho que uno debe presentar sobre un proceso solicitatorio. Luego de eso, la comisión, a partir del despacho legal, de las ocho ofertas quedaron tres. Lamentablemente, dentro de esas cinco que habían quedado fuera, había tres de Belville que ya habían quedado fuera, a criterio de la comisión que reitero, no le era vinculante al intendente. De esas tres que quedaron, se estableció un orden de preglación donde se establecían varios parámetros. ¿Por qué hay que tener en cuenta? Cuando digo varios parámetros, no es solo un precio, acá no era un concurso de precios, es una licitación, había que tener en cuenta la experiencia de la empresa, la capacidad del servicio, el costo a los usuarios, el canon ofrecido al municipio, otros beneficios que eventualmente se pudieran ofrecer a la administración. Es decir, son ocho cuestiones de Bálvara. De esas ocho cuestiones de Bálvara, se hizo un orden de preglación que se llevó la comisión. Ese orden de preglación que estableció la comisión de perjudicación, estableció que dos empresas tenían un nivel alto y lamentablemente la tercera, que era la de Belville, quedaba bastante rezagada en ese despacho que reitero, no es del Poder Ejecutivo Municipal, ese despacho ya sí se lo elevó a la comisión de preadjudicación. El intendente a ese despacho que le elevaron, decidió adherirlo, y en beneficio de los ciudadanos, viendo las dos ofertas que se adecían, cuando había inserido tres, en realidad quedaban dos, una se llegó lamentablemente muy atrás, y de esas dos, decidió la que tenía el menor costo para los usuarios, terminar siendo la empresa adjudicataria, que es IPB, que es Inspección Técnica Vehicular, Córdoba Centro, SRL en Formación. Doctor, y ahora, si hay algún pedido de impugnación, ¿cuánto es el plazo que tienen que pasar, digamos, desde el momento de que se expidió el Ejecutivo Municipal? Bueno, el día viernes se les ha informado, por eso se llama conferencia de prensa el día de hoy, porque la lógica establece que primero se le debía notificar a los interesados, más allá de que toda la sociedad de los interesados en esto hay que saber de que los interesados directos eran los que se habían presentado, comprado los pliegos y se habían presentado a la licitación. Por eso el día de hoy se los citó a conferencia de prensa. A partir del día viernes que se les notificó, hoy es el primer día de hoy, eso tengo entendido que son 10 días que tienen para presentar eventuales impugnaciones, lo cual hay que ser claro, no tiene carácter suspensivo. ¿Qué significa esto? Los ciudadanos van a tener la suerte y van a saber de que ya hay una empresa adjudicada y que se tiene que instalar, tiene que comenzar a funcionar, más allá de cualquier tipo de impugnación que se pueda presentar, lo cual reitero, eso es lo que significa carácter no suspensivo, no suspenden los efectos de este decreto.